Hola, soy Isabel Franco, diputada de Unidas Podemos en el Congreso. ¿Os acordáis de lo que decía Soraya Sae de Santa María en 2009 sobre la prestación por desempleo? La prestación por desempleo no es un regalo del Gobierno a los desempleados. Es un derecho, es un derecho, es un derecho, es un derecho. Bien, pues parece que el Gobierno de M. Rajoy se ha debido olvidar, porque ha recortado por sexto año consecutivo el presupuesto en prestaciones por desempleo. Quizás sea porque han olvidado los datos del paro o porque para ellos ya no hay crisis, pero su mundo es una cosa y la realidad es otra. Según Eurostat, en España la tasa de paro duplica la media europea. La tasa de paro juvenil está a más de 20 puntos por encima y solamente el 58,6% de los parados recibe alguna prestación. Con esta situación de desempleo, el acceso a la protección social y a las prestaciones se ha hecho imprescindible para garantizar a nuestra gente una vida digna. De hecho, así lo dice el artículo 41 de la Constitución Española, de la que tanto hablan Partido Popular y Ciudadanos. Sin embargo, con el pretexto de la crisis, el PP ha decidido seguir recortando para las mayorías sociales. Mientras tanto, hemos visto rescatar a la banca con dinero público y vemos como hoy el 10% de los españoles más ricos poseen más de la mitad de las riquezas. Ante esta grave situación, hemos presentado una proposición de ley para recuperar los niveles de protección recortados desde 1992 y para reforzar las prestaciones contributivas y no contributivas. Las medidas más importantes de nuestra propuesta son las siguientes. Se recupera el subsidio a los 52 años. Se extiende la cobertura a las trabajadoras del hogar. El tiempo de cotización para que los jóvenes menores de 30 años reciban la prestación pasa de 360 a 180 días. También se eliminan los tramos de duración aplicando una proporcionalidad estricta y se suprime el plazo de un mes para percibir la prestación asistencial. Si es cierto que, como dicen Fátima Báñez y M. Rajoy, España ha salido de la crisis, qué mejor forma de demostrarlo que apoyando esta ley que va dirigida a quienes más la han sufrido y la siguen sufriendo.